El CRIED, Centro Rural de Innovación Educativa de Teruel, pertenece al programa de educación compensatoria. Asisten alumnos del ciclo superior de 50 escuelas incompletas de la provincia, en convivencias de 15 días al trimestre, para complementar aspectos instructivos, formativos y, fundamentalmente, socializadores. El pandero que yo toco es de piel de una ovejita que corrida por los montes y hoy resena en mi cajita. Los juegos de simulación son una técnica muy adecuada para el peculiar funcionamiento de esta experiencia educativa. En el segundo trimestre, con sexto curso y dentro del tema Mundo Cristiano-Mundo Musulmán en la Edad Media, una de las actividades realizadas fue un juego de simulación de la época feudal. Después de una breve introducción por grupos, leyeron y analizaron textos y cómics de la época, vieron y estudiaron diapositivas sobre el arte románico y gótico, y el apartado del feudalismo en el vídeo Eras una vez el hombre. Se les facilitó una lista de personajes de la época. Duque, aldeano, condesa, carpintero, marqués, molinera, caballero, dama, escudero, abad, herrero, monje... Una vez elegido su personaje, prepararon el disfraz, un cartel con el nombre y una breve reseña sobre el mismo. Y llegó... Y llegó... El momento tan esperado por todos. Cerramos los ojos, nos metemos en la máquina del tiempo y comenzamos. Nos encontramos en la una austera sala de un castillo. Todos los personajes se presentan a los demás y, a partir de aquí, respetando el turno de palabras, unos piden información a otros, demandan explicaciones sobre su conducta, discuten. Y, a partir de aquí, jugamos a hacer historia y a vivirla. Finalmente, dramatizamos la ceremonia de vasallaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Las actividades han sido las siguientes. Breve coloquio sobre nuestros conocimientos del tema. Introducción con apoyo de las diapositivas, la expansión atlántica del editorial IARES. Comentarios de textos de la época. Lectura del cómic Cristóbal Colón. Trabajo individual sobre un mapa con cuestiones posteriores y puesta en común. Juego del descubrimiento. Decidir por grupos, después del análisis de una serie de razones, si se inicia el viaje, qué embarcación se utiliza, provisiones y objetos de intercambio que llevamos, publicidad para reclutar tripulantes. Finalmente, se explica la dinámica a seguir en el juego de simulación. Hay que tener en cuenta algunas reglas. Todos los alumnos deben traer un rótulo donde se refleje claramente a quién simula. Deben procurarse un sencillo disfraz o algún distintivo propio de su personaje. Para presentarse a los demás compañeros, cada uno cuenta sus datos biográficos. Se reparten los personajes a representar. Estos no son necesariamente nombres propios, por aquello de ir dejando a un lado la historia basada en personas memorables. La relación de algunos posibles sería Colón, Rodrigo de Triana, Reyes Católicos, Misionero, Sastre, Fray Bartolomé de las Casas, Aguador, Cartógrafo, Polizón, Soldado, Montezuma, Indio Araucano, Personaje Inca, Madre India, Esclavo Negro, Mulato, Zambo, Hechicero, Minero. Tras estas puntualizaciones, da comienzo la rueda de la historia. A partir de aquí, por orden de petición, unos piden información a otros, discrepan, a veces se increpan, demandan explicaciones sobre la conducta, comportamientos y modos de vida de los demás. El juego es sólo la excusa para que el alumno prepare de forma diferente una serie de conceptos en los que va a aparecer como protagonista. Algo a esperar en el transcurso normal del juego es la posibilidad de que aparezca alguna bofetada en la historia debido a los juicios de valor que los alumnos lanzan en un momento dado. Si el profesor moderador hace las aclaraciones necesarias para matizar los conceptos erróneos, es suficiente. Es de destacar que el hecho de hacer la simulación como clase final confiere a ésta el papel de una evaluación. Se puede tener más o menos imaginación, creatividad o ingenio en el juego, pero sólo el que haya hecho un óptimo desarrollo previo habrá descubierto el verdadero corazón del tema estudiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!